Bienvenidos a una nueva emisión de Faxo Comunica. En el marco del doctorado en arqueología, la doctora Almudena Hernando Gonzalo, especialista en género y arqueología, brindó una conferencia en la Faxo. Planteó que la desigualdad de género es transmitida en todas las sociedades patriarcales, no solo por los hombres, sino también por las mujeres, a partir de mecanismos consistentes explícitos. Todos los sábados de 10 a 13 horas podés escuchar Radio Aficionados, un programa de interés general y humor político, conducido por Pablo Zamora, Jessica Guevara, Guillermo del Soto y Francisco Ferrari. Haga patria, denle de comer a un periodista. Vamos a la música, queda media hora de programa todavía. Esta semana te invitamos a leer el artículo escrito por Milagros Pianzola, donde detalla la situación actual de las personas entre 18 y 29 años que buscan trabajo. En la página de Agencia Comunica encontrarás datos oficiales, la postura del Ministerio de Trabajo sobre la situación, las opiniones de los jóvenes y las herramientas para evitar irregularidades. Hola, pasen a conocer mi lugar de trabajo. Por hoy conoceremos a Olivia Orzatti y el trabajo que ella desempeña en la FIO. Nuestra tarea diaria es buscar un poco de cuáles son las investigaciones que se están llevando adelante, entrevistar investigadores, investigadoras, docentes que estén llevando a cabo alguna iniciativa, también las tareas y actividades estudiantiles. Trabajo no nos falta, por suerte, hay mucho para informar. Y al ser una facultad tan grande, se necesitan canales internos para estar en conocimiento de lo que hace la persona que tenemos al lado. Así que tenemos boletines internos, externos, la actualización de lo que es la página web, las redes sociales, todos los canales de información que circulan dentro de la facultad. Lo que más me gusta de comunicación es el articular con otras personas, el poder pensar a la sociedad desde diversos lados, lo que es comunicación institucional. Y acá, que tratamos de hacer comunicación científica o divulgación científica, explicar. Es todo un desafío, ¿no? Contar qué hacemos acá, cuáles son los núcleos de investigación, las líneas y articular con personas que tal vez no estén tan conectadas con la facultad y devolver un poco eso que de otro lado le aportan a la universidad pública es lo más lindo. Esto fue todo. Nos encontramos en la próxima emisión de Faxo Comunica. 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 Faxo Comunica.